El proceso que va a salir de nuevo mapa de tierras, va a haber unos cambios, como digo, puntuales, porque dada la premura y el afán que tenemos realmente de poder sacar mapa de tierras y sacar estas áreas, realmente es un interés que tiene la ministra y nosotros de poder reactivar la industria, entonces pues van a ser unos cambios puntuales. Pero el fondo, digamos, del acuerdo 02 tiene que ser enviado, nosotros pensamos que más o menos, no sé, en el tercer trimestre del año entrante ya podemos tener un acuerdo 02 que realmente sea más flexible y que realmente se aplique no solamente para las compañías 12 que pudieran clasificar en este momento, sino que sea un rango de compañías más pequeñas que puedan aplicar en condiciones similares. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues, quiero dar el agradecimiento a nuestros panelistas por este conversatorio. En segundo lugar, quiero dárselo al comité del simposio en cabeza de Enrique Velázquez y de igual forma a todos los gremios que hicieron posible esta cumbre. Es un escenario en el que hemos visto mucha información, hemos visto cómo se maneja el sector desde muchos puntos de vista y pues es una oportunidad única que ojalá tengamos la oportunidad de repetir. Vamos a hacer la premiación de los trabajos. Quiero dar el agradecimiento a todas las personas que pusieron ante nosotros todo su conocimiento, a las personas que participaron en sus exposiciones orales y en la sesión de póster. Estamos muy contentos por la asistencia al público y por su participación. El primer puesto para presentación oral es para el señor Troy Waller, de la empresa Ana Anadarco. Y el segundo puesto es para Carlos Villamizar, de Ecopetrol. Carlos, además que se ha puesto corbata en la primera comunión y hoy. En la presentación de cartelera, el primer premio es para Paula Arsina de Cepsa. Gracias. Segundo premio para póster, José Manuel Usuriaga, LCP. Gracias. pues la cumbre no ha terminado eso es lo que quiero recordarles mañana está abierta la sala regional hay paneles y hay charlas muy interesantes los invitamos a acompañarnos y además está abierta toda la muestra técnica muchísimas gracias por su asistencia